Bueno, pero fíjate que tenemos por aquí un culturista limpiando el p*** espejo del gimnasio. Esto ya si es verdad que es lo último que me esperaba. El maldito Harry Chupan, uno de los mejores culturistas del planeta, limpiando el espejo del gym antes de entrenar. Con dos cojones, pues claro que sí. Ojalá más gente como Harry Chupan limpiando el gimnasio. Total, que el tío va a hacer un entrenamiento de espalda para ganar a Derek Lunsfar, que ya sabes que es el actual campeón del Olimpia. Harry Chupan se enfrentó a Derek en el último Olimpia, y si tuviste la suerte de verlo conmigo en directo en Twitch, te acordarás que entre ellos dos fue la batalla más épica del Olimpia. Donde finalmente Derek ganó, aunque muchos se quejaron de que el que tendría que haber ganado es Harry Chupan. Ya que tenía mejor físico que Derek en ese momento, y algunas personas comentaban que ganó Derek Lunsfar por política. Ya que era mejor representante del Olimpia que Harry Chupan, por motivos que creo que no hace falta explicar. Pues Harry Chupan quiere mejorar aún más su poderosa espalda, y como ves, arranca haciendo un pullover mitiquísimo en polea. Un ejercicio cojonudo para empezar tu entreno de espalda, activando lo que vienen siendo esos pequeños dorsales que me llevas. Hablando de dorsales, mira los dorsales que me lleva esta tía, pero WTF. Esto es un escándalo. Pero como una mujer puede tener semejante espalda, es algo que no entiendo. Su cara no coincide con su cuerpo. Pues esto es lo que ocurre cuando haces pullover en polea al principio de tus entrenamientos. ¿Corrino en serio? Pues claro, pruébalo y me dices. Aquí el pobre Hedy comentando que desde que salió del Olimpia no ha tenido ni un segundo de descanso. Ha seguido con la dieta, los entrenos, no ha tenido cheat meals, nada, nada más que trabajar, trabajar y trabajar. Y por lo visto ha tenido lío con el equipamiento de su gimnasio, así que intuyo que se refiere a que este gimnasio es suyo. Pues joder, sí que gana pasta el tío. De hecho, si te fijas, los discos tienen hasta el plástico todavía, no se los ha quitado el cabrón. La verdad que ahora me encaja más el hecho de que al principio estuviera limpiando los espejos. Claro, porque es su propio gimnasio, ¿qué te crees? Que se iba a poner a limpiar un gimnasio random. ¡Qué mamonazo! Aquí te enseña un poco las pesas y sigue trabajando esos dorsales mi compa Chopin. Por aquí comenta que se ha puesto malo y que ha tenido que estar medicándose por no sé qué de un virus. Cosas que a cualquiera le pueden pasar, pero mi socio Harry Chopin no se salta ni un día de gym. Aquí lo tienes haciendo un remo en máquina, con un disco de 25 kilos por brazo. Se ve chida la máquina, la verdad. ¿Chida, gorrino? Sí, chida. ¿Qué pasa? Aquí el perro está tirando ya con tres discos de 25 kilos por brazo. Está hecho un animal. Dicen que para tener una buena espalda debes hacer más remos que jalones. No sé si será cierto. Déjame qué opinas tú en los comentarios. Y ojo que aquí se pega el grito más random que he visto. Y procede a tirar con cinco discos de 25 kilos por brazo. Pero este tío no está bien de la cabeza. Ahora entiendo por qué ha gritado para motivarse para la serie. Qué guapo tiene que estar a entrenar en tu propio gimnasio, la verdad. Pues dentro de lo que cabe mantiene muy buena técnica a pesar del peso que está moviendo. El tío estira bien y contrae bien. Es un auténtico demonio. Aquí dice, tienes que ser el mejor. Para ser el mejor debes sacrificarte. Muy inspirado Chopin. Tiene sus momentos de cachondeo pero a la vez es un tío con las cosas claras. Míralo aquí, preparándose la mancuerna para hacer remo con ella. 80 kilardos de mancuerna. El otro día probé yo a hacer remo con una de 80 kilos y pude hacer cuatro o cinco repeticiones a duras penas con un brazo. Eso pesa como un demonio. En cambio aquí, Jerry, pues qué te voy a decir. Te hace hasta buena técnica el perro. Pero claro, también es otro rollo, ¿no? Es culturista, tiene buena genética, tiene fuerza, tiene músculo, tiene geninguillas. Ya tú sabes, papá. No, pero en serio, muy buena técnica la de mi marido Chopin. Aquí se da un paseo mientras retoma el aliento y a continuación comenta algo curioso. Y es que menciona que otros culturistas lo tienen muy fácil ya que sus patrocinadores y diferentes organizaciones hacen todo por ellos facilitándole gimnasios, colaboraciones y cualquier cosa así. Mientras que allí en Irán las cosas son distintas y ellos tienen que hacer todo ellos mismos. Y dice Chopin que los otros culturistas nunca serán como él y los suyos por este motivo. Pues el bicho se prepara para seguir con más remo con mancuerna, pero esta vez con una pepina de 100 kilos. Joder, cabrón, 100 kilos. Si eso no lo levanto yo ni del suelo probablemente y ahí tienes a Chopin tirándose una serie de chill. Aquí dice, esperadme que ya veréis, y le pega un golpe al banco. ¿Está enfadado el tío o qué le pasa? Sigue haciendo más remo, esta vez en máquina. La verdad que esta máquina es muy god, pero lo que viene ahora te va a dejar flipando. Literalmente el mejor momento del entrenamiento. La gente que había por allí se empezó a descojonar, hombre. Como para no hacerlo, fíjate el baile que se marca. No sé qué pasa con estos culturistas últimamente, pero están muy bailarines. El Derek también subió una cosa el otro día que tengo que decir que me dio un poco de vergüenza ajena. Míralo cómo baila. Estos culturistas desde luego que se lo pasan bomba. Pues mi compadre Jerry Chupan se pone a posar aquí de espaldas un poco enseñando el portaaviones que me lleva. Y procede a remar con 3 discos de 25 kilos por lado. Pero es que luego se le va más la pinza todavía y rema con 4 discos por lado. De lo que nadie se está dando cuenta es que la camiseta le sirve para tapar la columna como mucho. ¿Pero esto qué es? Si ahí ya no queda camiseta casi con esa espalda que me lleva. Nada, sigue remando el tío, remando al infinito. Míralo aquí, se pone a disparar a alguien. Menudo comediante este Chopin. Y como de costumbre, una cantidad industrial de ejercicios por sesión. Ahora, un remo en punta. Como puedes ver, en este entreno no para de meter remo. Full remo, es el hombre remo. Aquí el de atrás le pregunta si sigue ya al gorrino. Y Jerry comenta que sería una falta de respeto no seguir al gorrino ya que es el mejor creador de contenido de la comunidad fitness. Hasta Jerry Chupan sigue al gorrino, tremendo. Aquí se acabrea y se pone a tirar una serie todo furioso mi amigo Chopin. Y para terminar, un grito salvaje. No sé qué ha dicho, pero por si acaso, la suya. Seguimos, señores, con más cositas. Otro remo para variar. Yo me pregunto hasta qué punto es efectivo meter tantísimo ejercicio y tanto volumen de entrenamiento. Seriamente lo pregunto. ¿Qué dice la ciencia sobre esto? Supuestamente no sirve de nada meter tanta serie y tanto entrenamiento. Literalmente se llamaría volumen basura, pero claro. Luego hay quienes dicen que al ser culturista élite con chucherías y pociones mágicas y todo eso, pues digiere mejor este tipo de entrenamientos. No sé, yo la verdad que me quedo flipado. Aquí se pone a hacer otro ejercicio. Se ve que le pagan por cada ejercicio nuevo que hace el maldito Chopin. Termina la serie y te posa. La cosa es que te sigue tirando muy pesado. Aquí van como cuatro discos de 25 kilos por lado. ¿De dónde saca tanta fuerza esta persona? Al terminar, comenta una cosa en inglés. A ver si eres capaz de entenderlo. Básicamente dice stop talking about me. Imagino que lo dice porque alguien habla de él y no le gusta. No sé a quién se refiere, la verdad. ¿Alguien le ha dicho algo malo a mi compa Chopin? Pues bueno, caminata épica por el gym y nos vamos al siguiente ejercicio. Que no pare la fiesta. Remo Gironda. Seguramente estás ya hasta los huevos de ver cómo hace ejercicios Chopin. Pero deja tu like por lo menos y suscríbete si no lo estás. Porque si te gusta el gimnasio y las pesas y los veganos calisténicos. Este canal te va a encantar. Después de un rato de Remo Gironda. Mi socio Jerry Chopin pasa a hacer por fin algo diferente. Ojo que es un jalón al pecho en máquina. Asombroso, esto no me lo esperaba. Menudo giro de los acontecimientos. En este punto el tío tiene que estar ya hecho pedazos de la sesión que lleva. De hecho este ha sido el último ejercicio por fin del entrenamiento. Es que vaya locura. Creo que no he visto a nadie meter tantos ejercicios. Seriamente dime tú qué piensas. ¿Tiene algún sentido entrenar tanto? ¿O crees que es mejor hacer menos series y menos ejercicios pero los pocos que hagas, que los hagas bien intensos? En fin señores, como siempre espero que os haya gustado el vídeo. Si eres nuevo no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo con otros dos vídeos que te podrían interesar. Nos vemos en la próxima.